Las cifras oficiales sobre las escuelas que requerían reconstrucción total se redujeron, mientras que la suma global aumentó de 18.000 a 20.000 planteles en el país. La SEP cambió las cifras de la reconstrucción de escuelas públicas en el país tras los sismos de septiembre de 2017. Primero, redujo los planteles que ameritaban reconstrucción total, y después aumentó la cifra de las escuelas que registraron daño moderado, de acuerdo con una investigación publicada en el sitio Animal Político. La SEP cambió cifras de la reconstrucción en escuelas públicas. Foto, Animal Político, la cifra de escuelas con daños aumentó de 18.000 a 20.000 en el país en unos meses. En tanto, en varios estados se redujo el número de planteles para reconstrucción total, en el estado de Oaxaca se redujo de 267 a 28, y en el estado de México, de 192 a 35. Los únicos estados donde aumentó la cifra fue en Morelos, de 17 a 41, y en Puebla de 8 a 77, en Ciudad de México, 1.830 escuelas. El 65% tuvieron algún tipo de afectación, según informó el Instituto Nacional de la Infraestructura Física. Educativa, órgano desconcertado de la SEP. La investigación tuvo acceso a una lista de 233 planteles evaluados en rojo por directores responsables de obra, DRO, coordinados por SEDUBI. Sin embargo, esta información cambió drásticamente a 9 cuando el gobierno federal asumió parte de la reconstrucción. Los DRO no son los especialistas indicados para hacer la revisión estructural de un plantel. Por reglamento de construcción las escuelas deben ser revisadas por un corresponsable en seguridad estructural, debido a que son un tipo de inmueble que alberga población vulnerable. Diversas escuelas en la Ciudad de México resultaron dañadas y no se han arreglado. Foto, animal político, esto no ocurrió debido a que apenas hay poco más de 100 especialistas de seguridad estructural activos y fueron cerca de 1.800 las escuelas afectadas. La reconstrucción de la infraestructura educativa es uno de los principales rubros del Fondo Nacional de Desastres Naturales y la SEP calcula que se requieren 20.000 millones de pesos para ello. Más del 90% de los contratos de obra pública asignados hasta el 31 de mayo han sido por adjudicación directa. La investigación fue realizada por Irene Larraz y Nadia Sanders para Animal Político con el apoyo de la organización latinoamericana Conectas. Cultura colectiva